Estamos otra vez aquí, compas, en Twins Live, otra vez más, con los mejores grupos, los mejores artistas y las mujeres muchachas, guapas y hermosas. Hoy tenemos un invitado bien perrón internacional, pero también tenemos una invitada muy bonita, bien hermosa y muy carismática, que ella es la bonita Tiara. Tiara, yes, como la corona. Como la corona que se pone aquí la muchacha. Es que ella es una, ¿qué dijiste que era? Soy una princesa. Por eso le pusieron tiara, porque dijeron, es una princesa, tiara, princesa. Y luego también vestido y todo el rojo. ¿De dónde eres, tiarita? Yo soy de Los Ángeles, pero mi familia es de Sinaloa. ¿De qué parte de Sinaloa es tu familia? De Culiacán. Oye, yo también soy allá de Culiacán. Yo nunca te he visto allá. ¿Porque tú no naciste allá? Ok, pero siempre voy para allá. Ah, bueno, pues cuando vayas, me hable. Ok, ok. Me hable, ok. Me hable, me hable, me hable. Me hable, me hable, me hable, me hable. Una gente dirá, hasta la cachucha traigo los tomateros de Culiacán. Ahí jugué yo dos temporadas. Yo era el que le sobaba las piernas a los vatos, le llevaba el agua. En pocas palabras, era como el chilo de, el traidor me decían. Traidor. Eh, tráeme esto, eh, tráeme el otro y me voy a andar de probar. Ah, mentiras. Pero bueno, estamos aquí. Tenemos un invitado que a lo mejor ya los has escuchado tú. Ajá. Se llama El Compa Negro y viene con sus grupos que son los más poderosos. Los más poderosos. ¿No has escuchado El Compa Negro? Sí, yo lo he escuchado en el Facebook. ¿Y te gusta? Sí, me gusta. Es, es diferente, es un diferente estilo de música y pues sí, está chilo. No, es bien diferente porque el vato este, les cuento rapidito. A lo mejor ustedes ya lo conocen también porque el vato se hizo viral en las redes sociales y en el YouTube. Este que me compa el negro es afroamericano. Así se dice, ¿no? Sí, se puede decir el sillo africanamerican. Africanamerican, all right. All right. Let's go. Yes, table. Michelle. Y todos juntos. Entonces, este vato es afroamericano y canta corridos y canciones románticas. Canta corridos del Comander, canta corridos de Olivas. ¿Te gustan los corridos, tarrones? A mí me encantan los corridos. ¿Y las románticas? También. Ay, cursos. Ay, está enamorada. Se le nota que está enamorada esta muchacha. Pero bueno, lo vamos a dejar para que vean un pedacito. Mientras, yo me voy a poner a bailar aquí con Tiara. Vamos a ver si es cierto que, si es de Sinaloa, la neta, va a saber bailar. Si no, aquí lo vamos a enseñar. ¿Sabes bailar? Sí, claro. ¿Cómo no voy a saber bailar? A ver. Ahorita se va a saber. A ver. Los dejamos. Esto es Twins Live con el compa. ¿Y ahora? No, con el compa negro. Oh. Ah, ¿tú quieres cantar? Sí, yo voy a cantar. Que cante, que cante. A ver, ¿cuál canto? ¿Cuál canto? A ver, una tecla. Una vez. Así me dice en mi sexo, amorexia. Si eres Sinaloa porque no se raja, compa. Lo dejamos con el compa negro y los más. Poderosos. Eso. Aquí estamos en Twins Live, compa. Hola, compa. Les saludo, amigo. El compa negro con los más poderosos en esta noche directamente desde Twin Lives hasta donde quiera que ustedes estén. Saludos. Nos vamos con esto que suena. Dice, márquenle compa Raulito. Dice. No somos niños ni viejos, sino todo lo contrario. Cuando me besan ellos van, no puedo irme la mano. La escuela no nos gustó, el trabajo de oficina, el eterno y abrió, queremos adrenalina. Los minis somos de acción, la montaña patrocina. Los minis andan muy fuerte, patrullan el culiacán. Son puros plebes de 20 que se matan por iban. Andan abriendo los caminos con poro negro alemán. Aquí a más cuerdas lechimos, que les esparesar. Cuando los minis se mueven, no es para felicitar. Dormiremos con la pechera y el guernito para un lado. El departamento de viejas hace a la toma. Cuando nos cedamos, te atamos como hermigas y nos hacemos pedazos. No somos niños ni viejos, sino todo lo contrario. Cuando nos cedamos, no es para felicitar. Cuando nos cedamos, no es para felicitar. Y el Entiendo ya murió, queremos adrenalina Los ninis somos de acción, la botella patrocina Los ninis andan muy fuertes, patrullando el culiacán Son puros plebes de fe, de que se matan por y van Andan abriendo los caminos con problema y van Hay que más correr el chivo, que le seas parezca Cuando los ninis se mueven, me espera felicitar Dorminemos con la pechera y el cuernito por un lado El departamento de tijas hace rato lo cerramos Y atacamos como hermidas y nos hacemos pedazos ¡Eso! ¡Eso que dice que hay un kilo de pura pinche cocaína, compañero! Hasta la gente de Sonora Traigo un kilo de purita cocaína Y si me pongo las pilas, lo desapone unos días Y empiarrado, y pa' levanten una pelea Pues la mente salió buena, me entume hasta las orejas Ya se leen otros cuadernitos, ahora sí voy a andar cuadernitos Ya me miro el sabadito Yo empiezo con amigos con un trago de whisky Y la banda que se jale tocando torrinos para bien tardar Me la paso muy alegre Y la mañana se me ha ganado Y puro Michoacán, mi compa Así suena el compa negro Y los más poderosos, oiga Y arriba las chivas de Guadalajara, oiga Y a la orden Y me amarramos el quesito Me siento lipinito Me gusta regionalito Y desde abajo Voy subiendo hasta la cima Y ya me pego otras esquinas Para que vayan y digan Ya se leen otros cuadernitos Ahora sí voy a andar cuadernitos Ya me miro el sabadito Yo empiezo con amigos con un trago de whisky Y la banda que se jale tocando torrinos para bien tardar Me la paso muy alegre Y la mañana se me viene Si eres pobre te oía la gente Si eres delito te trata muy bien Un amigo se metió a la barrián Porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene miedo de sombra Por costales le pagan al vez Todos le dicen el centenario Por la olla que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferentes Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año Ya no le ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno de abajo Pero él no deja de trabajar A los antes le va cada rato Y regresa con un liderazgo Él recibe ordenes desde arriba Y las cumplas tuvo del lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme nada En un corben se pasó tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Por la batia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre aquí anda arribando el pellejo Con las leyes o con el patrón En un corredor Le ponemos al que dos aquí dijo Algo de corriditos para toda la gente bonita Vamos a ir una poquicita Para toda la gente en casita Saludazos de parte de mis amigos El compa negro Los más poderosos Saludos Que onda hermano Que vean las rolitas que se avienta Mi compa negro Y sus más poderosos compa Aquí en Twiz Live ¿Cómo la ves? Diana ¿Te gustó? La veo muy bien A mi me encantó la canción ¿Y el compa negro? Aquí andamos bailando Y hoy este Si se va a bailar Si se va a bailar Me conta Hasta me pisó tres veces nomás, pero se va a bailar. Cuando quieran, hay que bailar. Oye, ¿tú ya habías bailado antes? Sí, pues claro. Pues no parece, porque todo lo río. Pisado, todo pisado. Ah, mentira, mentira. Sí sabe bailar, tiarita bonita, princesita. Pero ya vieron la ropa que trae tiarita, la playerona Perrón del Chapo, ¿verdad? Aquí está. Sí, señor, yo estoy de rancho. Que, por cierto, voy a regalar esta playera. Ahora no traigo cachuchas, pero voy a regalar esta playera aquí. Sí, señor, yo soy de rancho. Nunca pasan de moda. No pasan de moda. El Chapo nunca pasó de moda. Entonces, bueno, vamos a regalar la de tiara. Esta de tiara la vamos a regalar. Mira qué bonitos ojos tienen de tiara. Los ojos no se las vamos a regalar. Nomás la blusa. Y también voy a regalar esta. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, yo soy de rancho, ¿eh? Así con el sobaquillo sudado y todo. No, mentira, es una nueva. Se van a los comentarios, ¿eh? Ajá, y también pueden ir al twinstore.com y pueden comprar una de estas, unas cachuchas, unas blusas así, bonitas. Tenemos muchas más y, pues, ahí entranme. ¿En dónde vamos a entrar, entonces? Al twinstore.com. Eso, twinstore.com, ahí van a poner abajo la página. Mientras, yo le voy a decir a tiara algo. Algo. No, mentiras, please. Comenten ahí abajo, comenten. Y vamos a rifar los de abajo. Ya hemos regalado cachuchas, ya hemos regalado discos, ya hemos regalado de todo. Ahora se van estas playeritas, sí, señor, eso de rancho. Y la de él, chapopote, Guzmán. Así que ya saben, comenten y se la llevan. ¿Cómo la ves? Bueno, muy bien. A ti te voy a regalar esa, nomás, para que veas que somos camaradas. Ay, ay, mira, gracias. ¿Y qué onda? ¿Quieres aventar otra cancioncita o qué? Sí, vamos a, ahí van a cantar otra canción, el compa negro y sus más poderosos. Los más poderosos, aquí en Twins Live, compa. Mientras, me aviento otro bailecito con la que ahora. Saludos a los vecinos, a los vecinos, a los vecinos, a los vecinos, a los vecinos. En casita, eso que suena, dice, se va muriendo mi alma. El compa negro y los más poderosos, suena, dice. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Y por pensar que no volverás contigo, y saber que tú ya tienes abrigo. Aquí, se va muriendo mi alma, y va creciendo este vacío en mí, que no llenó con nada. Y porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, aquí. Se va muriendo mi alma, y va creciendo cada día más, el cielo de mi esperanza, y es amor. Y el que no me deja vivir, el que no puedo resistir, pues voy adentro, se quedó, como una luz que nunca se apagó. Y como la noche entera, que nunca amaneció, y olvidar. ¿Cómo es posible olvidar, la única vez que supe armar, y ahora tengo que renunciar, a lo más feo que jamás sentí. Pero ahora solo él y tú, y que te acuerdas de mí. Y es tu amor, y el que no me deja vivir, el que no puedo resistir, pues voy adentro, se quedó, como una luz que nunca se apagó. Y como la noche entera, que nunca amaneció, y olvidar, como inclusive olvidar. La única vez que supe armar, y ahora tengo que renunciar, a lo más feo que jamás sentí. Pero ahora solo él y tú, y que te acuerdas de mí. Música 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 Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora, que cuando ella baila jubias y que la vez se enamora. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un buen formoso que pareces sirenita. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un buen formoso que pareces sirenita. Música 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 Y todos los negros y cientos que te traje Y todos los negros y cientos que te traje Y yo le cuentes a todos porque me caes Ay mía quesita, ay mía quesita Tú tienes el cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mía quesita, ay mía quesita Tú tienes el cuerpo hermoso que parece sirenita Su, 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 go, 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 go Es el ruido y sabor del compañero Y los más poderosos ritmos Ahí quedó eso que dijo la ya quesita Vamos a seguir avanzando ¿Qué más tenemos por ahí compañero? Con toda esa gente bonita por allá en la mesa número 47 Saludos de parte de los amigos del compañero Los más poderosos Seguimos avanzando compañero Esto que dice el solo pariente Para toda esa gente de los moches de Sinaloa Nos vamos con eso que suena Y dice pariente Márquenle primo Música Y aquí no hay nivel de esparar Aquí vamos con eso que suena Aquí vamos con eso que suena Y aquí vamos con eso que suena Y no pregúntelos expande Y aquí van a respetar Y traigo muchas ganas De ver hoy conmigo Estoy muy orgulloso Y pa' mi gente soy hermano Y mi apodo es tal no hay más Y somos de la gente de cambio Buscar, igual muchachas y te amos Aquí mismo radicamos Y no me van a quitar Y aquí no hay niveles para traer Aquí vamos para adelante Y no pregunten los espantes Aquí van a respetar Y traigo muchas ganas Me siento orgulloso Y pa' mi gente soy el negro Y en la pude estar en más Y somos de la gente de ese amor Buscar, igual muchachas y te amos Aquí mismo radicamos Y no me van a quitar Eso 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 Yo la neta voy a jalar al cumpleaños En octubre, cumploaños El 2 de octubre, cumploaños Voy a jalar al compa negro Para que se vente unos correos en mi fiesta ¿Cómo la ves? La ves muy bien Vamos a andar bailando ¿Tú cuántos años? El 30 de julio Acaba de pasar Acaba de pasar Y no invitaste a la fiesta, ¿no? Pues, no tuve fiesta No, no, es que ya no puede golletear José, que está ahorita en Miami, Florida Desde allá nos está viendo Un saludote Ok, yo también quiero mandar saludos Quiero mandar un saludo ¿A mí? Pues, a ti también Pero déjame, déjame mandar saludos A ver, ándale Quiero mandar un saludo A Susena Que está viendo desde Sinaloa Culiacán Saludos Quiero mandar un saludo A Sofía Que está viendo Desde Los Ángeles Aquí Aquí en Porto Ajá Y quiero mandar un saludo A Katia Que está viendo desde Nuevo York ¡Uy! ¡Uy! Saludos Oye, que nos manden una pizza en New York Dicen que tiene una pizza bien buena Ajá Oh, sí Sí Que está bien grande Sí, es cierto Que las tortugas ninja ahí son Hay que ir ¡Vamos! Ahí está, vámonos Ahí tengo el avión allá afuera Pues, ya está Pues, lo dejamos aquí Con más rolitas De mi compa negro ¿Y cómo se llama su grupo? Compa negro Y sus más poderosos Los más poderosos Aquí en Twins Live Comenten aquí si les gustó Mi amiga Tiara Y con mucho gusto La volvemos a invitar A que venga a echar La platicada aquí con nosotros ¿Ya está? Ya está Y esto es Twins Live ¡Aludos, plebés! Para todas las muchachonas guapas Saludos De antemano Agradecemos a la gente de Twins Culiacán El compa Omar Compa Adolfo Toda la gente bonita Aquí de Twins Culiacán Estudios Toda la gente de Twins Live Al ingeniero que está En esta tarde Con nosotros en esta noche A toda la gente bonita Allá en su casita Aquí en el estudio Somos amigos El compa negro Y los más poderosos El primer afroamericano De la música mexicana Con algo romántico Esto que suena Y dice ¡Te metiste! ¡Márkele, primo! ¡Dice! Para todas las chicas guapas Solteras, bonitas Y gorditas, chiquititas ¿Cómo te pago? Todas las noches Todas las noches Que me has hecho Tan feliz Y tú te entregas Totalmente Y me demuestras Que eres solo Para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito Estarte siendo Sonreír Y no puedo ver Tu carita Y destrozada Por el lento Y la tristeza Porque me ponía A sufrir Y te metiste Completamente En mi vida No hay un momento Que no esté Pensando en ti Y te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre, siempre Junto a mí Y te metiste Así como No queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo Para ti Y arriba Las mujeres Farentes Y esto es El compañero Los más poderosos Y puro Tú eres Juliacán Oiga ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito Estarte siendo Sonreír Y no puedo ver Tu carita Y destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me ponía A sufrir Y te metiste Completamente En mi vida No hay un momento Que no esté Pensando en ti Y te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre, siempre Junto a mí Y te metiste Así como No queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo Y hoy soy solo Para ti Eso Ahí quedó eso Que dijo Te metiste Con eso Les pedimos Muchas gracias Por todas las atenciones Aquí en la casa De Twins Juliacán Para toda la gente bonita De Twins Live En esta noche Muchas gracias